¿Qué tal amigos? Es un placer estar con ustedes en esta nueva entrega de su espacio. Gracias por acompañarnos. Saludos para nuestra gente aquí en El Solar, la gente que sigue este programa, la gente que aunque lo boicoteen, pero siempre sigue, como ayer que boicotearon una primera parte por lo menos de la transmisión a través de YouTube, pero la gente se quedó ahí. Gracias a la gente de YouTube, de Facebook, de Twitter y de cualquier otro medio que recibe este programa. A nuestro público de habla hispana que está en Estados Unidos, en Canadá y en las islas del Caribe, muchas gracias por estar ahí. Para mí es un honor y un placer tener esta oportunidad de interactuar con ustedes. Y bueno, con todo lo que uno pasa, porque definitivamente uno se siente frustrado. Ustedes saben que en estos tiempos no es fácil hacer programas porque los estudios de televisión no funcionan, uno está con la poca tecnología que puede, haciendo lo que puede y algunas veces tiene que hacer las cosas tres y más de tres veces para que les pueda llegar a ustedes más o menos bien y que después que no tiene su programa montado, entonces que le boicoteen la transmisión. Esas son cosas que duelen y desestabilizan. estimulan, pero justamente eso es lo que quisieran ellos, que uno se desestimule, que uno no haga programa para que no lleguen voces disidentes, para que solo lleguen las voces de las bocinas. Y bueno, eso es lo que está tratando de hacer el gobierno, no solamente con esto de los programas de televisión, ni de radio, lo que sea, sino también con el asunto del voto. Tratar de estimular a la gente a que, como ellos saben que están debajo en las encuestas, ellos dirían, la única manera de nosotros ganar las elecciones o acercarnos con ese candidato Penko, es que la oposición no vaya a votar. Que la gente que votaría por los otros partidos, que no vayan, que nada más vayan los de nosotros y así es que lo están haciendo. Pero la respuesta que han encontrado, no, la gente no está en eso, de manera que todos nosotros vamos a ir a votar el día cinco, de eso no hay duda, de eso no hay duda, señores. Yo los invito, por favor, a que me acompañen durante todo el trayecto de este programa, que es hecho con mucho cariño para todos ustedes. De inmediato vamos con el contenido de hoy. Excelentísimo señor presidente de la República, licenciado Danilo Medina, señores miembros que conforman la Junta Central Electoral. Hoy, 21 de junio del año 2020, hacemos de su conocimiento nuestra decisión irrevocable de participar en el proceso electoral convocado para el próximo 5 de julio, a fin de elegir las autoridades legislativas y presidenciales que se juramentarán el 16 de agosto. Al ser elegidos, ellos estarán llamados a la noble tarea de dirigir los destinos de nuestro país por los próximos cuatro años, como proclama, ordena y manda la Constitución. Estamos conscientes de que el derecho a elegir a nuestro gobernante es la única garantía para vivir en una sociedad democrática. Al efecto, reconocemos y valoramos la sangre de hombres y mujeres que se sacrificaron para otorgarnos ese derecho, pero sobre todo, reconocemos la obligación que tenemos de preservarlo por la libertad y por la paz que debe existir entre todos los dominicanos y dominicanas y muy especialmente por el amor a la nación. Las consecuencias y el riesgo que conlleva nuestra activa y firme decisión de concurrir a elegir nuestras autoridades el próximo 5 de julio en medio de la pandemia del COVID-19 que nos afecta es una decisión soberana de cada dominicano que ningún poder puede limitar o impedir. En esta tierra nací como mi madre, como mi abuela. No hay más patria para mí. Nos vemos el 5 de julio. ¡Viva la República Dominicana! ¡Que viva! Bueno, con ese manifiesto que se leyó allí, aunque lo leyeron dos mujeres, solamente dos mujeres, no lo leyó el país entero, pero eso que esas dos mujeres leyeron ahí, es el sentir de este pueblo. Es el sentir, pero no solamente un sentir vacío, no, no, no. Es que así nos vamos a comportar. Es un derecho al que no vamos a renunciar. Nosotros no queremos ni un día más, ni un día más del tiempo que la Constitución les ampara a esta gente ahí. Ni un día más. No hay treta que valga. Y el día cinco, nosotros vamos a ejercer ese derecho. Así que no hay, no hay, no hay forma, no hay forma de que nos puedan intimidar y hacernos renunciar. Con todas las diabluras que están haciendo, porque yo estoy recibiendo, señores, oigan que les digo. Yo estoy recibiendo cantidades de videos de personas que viven fuera de este país y personas que viven aquí y que aparecen que van a votar en casa del carajo. Una cosa increíble, yo, yo me niego a creer que eso es un asunto de un accidente. Así es. Cada día llueven los videos y la gente que te manda los mensajes diciéndote, mira, yo fui a chequearme, a ver dónde votaba, dónde he votado siempre y ahora parece que no, que voto en Casa del Caracha. Entonces, a pesar de eso, la gente va a votar aquí y se van. Sí, porque es que se van, es que ya no los queremos más. Son 20 años que el PLD tiene gobernando este país, pero no gobernándonos, sino escupiéndonos, orinándonos, ensuciándonos, asqueroseándonos, pisoteándonos. Ya está bueno y no queremos más de eso. Queremos gente que vaya a respetar, a saber que es un servidor, que no es. Ah, no, usted es un dueño. Ah, esto es una finca y yo soy el dueño. Es lo que me da la gana y me río. Cómo se ríen esos bastardos, esos tipos. Digo, bastardo no es la palabra, porque es una palabra muy generosa. Esos tipos se burlan de oreja a oreja. A todos esos miserables que eran muertos de hambre y ahora se creen dioses. Se acabó. Ya no más. Pero bueno, lo que les estaba diciendo. Cada día elijo uno de los comentarios que me mandan. Y hoy tengo el de Bonnie Cepeda. Bonnie Cepeda es una persona que ustedes conocen todos porque es un merenguero dominicano, un artista dominicano muy popular, muy querido por todos. Y Bonnie vivió en Puerto Rico un tiempo, pero Bonnie tiene mucho tiempo viviendo aquí. Mucho tiempo. Y Bonnie regularizó su asunto para que para votar en una mesa que está en la Escuela República de Haití. Aquí en el Sánchez Luperón, en la José Fabrea. Ahí es su día y yo cuando cuando estaba en la primaria parte y Bonnie vota ahí. Oh, miren lo que él cuenta. Miren eso. Hola, qué tal? Cómo están? Soy Bonnie Cepeda. Quiero compartir una información con ustedes acerca de la Junta Central Electoral. El padrón donde aparezco, donde aparecía, cuál es la dirección y a dónde me mandan a votar. Yo quiero que ustedes sigan paso a paso este procedimiento que yo hice. Esta es mi cédula por la parte del frente. Esta es la cédula por la parte de atrás con la dirección del Colegio República de Haití en el Luperón. De inmediato fui a Google y puse la siguiente dirección. Junta Central Electoral. Me llevó al siguiente link donde votar el 5 de julio del 2020. Luego a colocar mi número de cédula. Eso hice. Luego el botoncito de no robó. Y luego verificar recinto. Para sorpresa mía, aparezco votando en San Juan, Puerto Rico. Roberto Clemente en la Roosevelt. San Juan, Puerto Rico. O sea, voto en dos lugares. Aquí, en el Luperón, como dice mi cédula, ahí en la parte de atrás, pero también en San Juan de Puerto Rico. ¿Qué hago? La intención, yo la desconozco, no sé cuál es, pero aunque falte mi voto, porque tampoco puedo viajar a Puerto Rico, estoy en República Dominicana, donde creía yo que me correspondería votar. Aunque faltase mi voto, será un solo voto. Como quiera habrá un resultado. Hagan lo que hagan. Como diría Bulín, esto no se sabe dónde vayas a parar. No se sabe dónde vayas a parar. Y sin embargo, cuando él entra a la junta, le dicen que no, que él vota en Puerto Rico. Usted se imagina lo que eso es. Pero miren ese tuit. Miren ese. Ese tuit de Miguel Váez. ¿Qué dice Miguel Váez? Dice, esto es un crimen. Tengo 20 años viviendo en la ciudad de Boston. Voté en las elecciones del 2012 y 2016 en esta ciudad. Ahora me trasladan para Baní. Así quitándome mi derecho al voto. ¿Cómo viajo a ejercer mi derecho con esta pandemia? Dice Miguel Váez. Entonces, ¿eso es algo que se puede decir que sea una cuestión fortuita? No, yo no creo que eso sea fortuito. Ahora, pueden hacer lo que hagan. Oigan que se lo digo. Pueden hacer lo que hagan y se van. Se van. Se van porque es que mayoritariamente, mayoritariamente, la gente no lo quiere. No lo queremos por lo que han hecho. No lo queremos. Digo, lo queremos pero en la cárcel. Comenzando por el candidato. Porque ese candidato, siempre lo he dicho, muy buen candidato para presidiario. No para presidente. Y a propósito de eso, del candidato para presidiario y no para presidente. Ustedes recuerdan que les dije que de alguna manera el gobierno iba a tratar de inhabilitar a la justicia hasta que llegaran las elecciones para que el penco no fuera a los tribunales. Para que no fuera a los tribunales a testificar en el caso de los miles de millones de pesos que él firmó de grado a grado y en violación de la ley para asfalto y hace 30. Y que en mi caso intentaron arrebatarme la posibilidad de sentarlo allí como testigo y no pudieron. Entonces, imagínense a Gonzalo frente a mis abogados siendo interrogado como testigo, con la prensa ahí, no como ellos intentaron hacer un juicio clandestino. ¿Cómo este tipo va a responder eso? Bueno, pero miren ese titular, miren ese titular que sale ayer en la prensa. Ah, ese titular dice que los plazos procesales en la justicia se reanudarán a partir del día 6 de julio. ¿Qué día son las elecciones? ¿Cuál es el 5? El 5. Ustedes saben que Gonzalo Castillo, Maybet Rodríguez, la hermana del Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez y Jean Alain Rodríguez, van a tener que sentarse como testigos en el caso mío, que esa gente abusó de mí de la manera más arbitraria y cobarde que se puede. Danilo Medina lo acuso de ser el principal, el principal responsable de ese abuso. Y él, con su peón de Jean Alain Rodríguez, fueron los que tramaron todo, todo, porque lo que pretendían era callarme la boca y que no hablara de las desgracias que hizo el penco en obras públicas. Y de paso, no quería el Procurador General de la República que saliera a relucir que su hermanita, Maybet, firmó contratos en violación de la ley representando al Grupo Asimra. ¿Qué es el Grupo Asimra? Una empresa que fue beneficiada con cientos y cientos de millones de pesos de obras públicas, grado a grado, y de Oizoe, y que financió parte de la campaña de reelección de Danilo Medina, y que Gonzalo entendía que él podía violar la ley de compras y contrataciones y todo para darle a Asimra los contratos que le diera la gana sin tener que cumplir ningún procedimiento. Entonces, cuando yo presenté esos contratos, ¿qué fue lo que hizo el gobierno? Me echó todos sus poderes de manera abusiva y arbitraria. Me los echó encima y me llevó a la justicia y me levantó una campaña rastrera donde me imputaban con unos abogados que alguna vez la sociedad tendrá que valorar en su justa dimensión que se prestaron para tratar de desmoralizarme, diciendo que yo era un mentiroso. Lo último que dijeron fue que yo tenía miedo de ir a los tribunales cuando los que han tenido miedo a ir a los tribunales, comenzando incluso por sus propios abogados, fueron ellos, ¿por qué? El Penco corriendo, corriendo a ir al tribunal. Jean Alain Rodríguez corriendo a ir al tribunal. Maybet Rodríguez corriendo a ir al tribunal. Y los abogados titulares de ellos fueron a última hora ya. Yo, quien les habla a ustedes, no ha habido una sola audiencia a la que yo no haya asistido. Incluso a la audiencia conciliatoria yo no estaba obligado a ir, pero yo fui. Porque el que dice la verdad, el que dice la cosa como es, no tiene por qué huirle ni a la justicia, ni a tribunales, ni a nadie. Pero esta gente sí. Y eso es lo que ha hecho. Correrle. Y miren eso. ¿Qué coincidencia? Que el día 6, un día después de las elecciones, se reanudan los plazos en la justicia. El día 6, tenemos instituciones, empresas y eso trabajando, trabajando, que son mucho más riesgosas que la justicia. Y la justicia cerrada, bloqueada totalmente. Bueno, no quieren ver al penco sentado ahí. Porque oigan que se lo digo, el penco no resiste. No resiste un interrogatorio. No lo resiste un interrogatorio como testigo en ese caso. No, no lo resiste. Y como y posiblemente después del día 6, después del día 6 del mes que viene, lo que van a hacer es lo que van a hacer es seguir corriendo como andan, que se han ido para la suprema. Han violentado su propio proceso. Porque ellos son los acusadores y andan dando vuelta y corriendo, corriéndole a su propio proceso. Yo soy el acusado y he ido de manera gallarda y con valor a sentarme ahí, ahí a sentarme, porque a darle la cara a su acusación rastrera. Ahora, pero no. Ahora, yo espero, yo espero y espero que el presidente de la Suprema Corte de Justicia, que es un tipo joven, aunque es una persona beneficiaria de Danilo Medina, y que es un plebeísta, y es una persona seguidora de Danilo Medina, pero es un tipo joven. Yo espero que él no interfiera, que él no interfiera, que no se ensucie, que no se ensucie metiendo la mano en eso. Que vaya, aunque sea tarde, porque yo sé que le maniataron, porque francamente, el gobierno fue que maniató a la justicia, porque la justicia no podía abrir por sí sola. Con un, con una, una declaratoria de estado de excepción, donde el Poder Ejecutivo hace lo que le da la gana. Maniataron a la justicia. Yo espero que, esa, eh, maneadura, que tenía, la justicia, yo espero que, que no, que no pase, del 6 de julio. Yo espero que, que no haga nada la justicia, para evitar que el pencro se siente ahí. Que vaya y me dé la cara, que me dé la cara, y que me dé la cara, Maybet, y que me dé la cara, el procurador que andan corriendo, para ver cómo van a explicar la diablura, que constituye, esos contratos que se firmaron ahí. Así que yo los espero, yo los espero, porque en definitiva, ustedes no pueden hacer lo que le dé la gana, y asquerosiar a todo el mundo. Quien les habla a usted de una gente honesta, una gente que ha ejercido, esta carrera, con gallardía, y al servicio del pueblo. Y que unos tipos, que no tienen la altura, solo aprovechando el poder, puedan abusar, como lo han hecho de mí. Que lo último que hicieron, fue crear páginas, para salir a decir, que a mí me habían matado. Han hecho de todo. Han hecho de todo. Todo el tipo de abuso. Yo, los desafío, para que nos juntemos, frente a su propia justicia, y que no corran más. Que no corran más. Voy a la pausa, y no se muevan, que aquí hay muchas cosas más, que compartir con ustedes. Gracias.